Elementos de la policía estatal encontraron en la colonia San Rafael de este municipio el cuerpo sin vida del joven Marcos Daniel, mejor conocido como el niño sicario, quien a sus 20 años ya contaba con un gran historial delictivo. Las autoridades de San Luis Potosí encontraron el cadáver del oxiso con un golpe en la cabeza, junto con algunas lesiones hechas con arma blanca en las manos, de acuerdo con medios de comunicación locales. Asimismo, acudieron al lugar de los hechos peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las respectivas investigaciones sobre el asesinato del muchacho. Policías acudieron a este sitio, luego de que alguien hizo el reporte del cuerpo que estaba dentro de una maleza, así que acordonaron el lugar. Desde los 10 años, Marcos Daniel se involucró en la delincuencia y recientemente había salido de un centro de reclusión. El, niño sicario, como le apodaban así en la región, fue cómplice en varios delitos atraseúntes, motociclistas y de un atraco a una empresa gasera.